¡Ey! ¡Vamos a ocupar una llave! Si me acuerdo bien, vamos a ocupar una llave No tienes que volver a salir aquí ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ven, ven, 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 ven! La buena que tengo mi boomerang La buena de aquí es que me gusta que tengo mi boomerang Me gusta mucho el boomerang porque los paraliza Y así los mato muchísimo más rápido Pero bueno Al lío de Montepío Vamos a hablar de un tema Que bien... ¿Eh? Que les voy a explicar poco a poco Es de una red social por ahí Muy... Muy culera, ¿eh? Ay, ya no va a acordar ¡No! ¡Ay, puta madre me caga! Pero viene siendo la red social Badu ¡No! ¡Hijo puta! ¡Eh, déjame, hijo puta! ¡Ay, qué pendejoso! Yo solo, yo solo, yo solo A ver, carga, carga Estaba haciendo... No estudio, no estoy estudiando ni nada Pero estaba haciendo... Un estudio... Un estudio social Sobre una red social que se llamaba Badu Mucha la van a estar conociendo ¡Vámonos! No, sale hasta que me agarro uno de esos putos, ¿eh? O sea, lo sé, lo sé Ya me la sé, ya me la sé Pero sí Estaba haciendo una red social porque... Badu ¡Ah, pendejo! No me acordaba Estaba viendo que... ¿Qué viene siendo Badu dentro de ella? Si hay gente interesante Al cual conocer ¿Qué tan...? Porque no ven Que le tiran mierda a algunos Porque es muy... Porque hay muchos pervertidos sexuales Y toda la cosa Bueno De eso lo voy a hablar Para ese estudio Me descargué hace un poco tiempo Badu Y quise ver Qué es exactamente Badu Si es una... Si no es algo... Copiado de por ahí Aunque sí es copiado de todas partes Bueno, bueno Es una red social Que no sé cómo se hizo popular La neta No me... No me quise interesar más Sobre el... Sobre lo que es Badu Dentro de la administración Y todo el pedo Pero sí, ese... No sé si son pinches teorías Que yo tenía ¡A huevo! Sí, debes de usarla Fuera del pozo Ver la verdad Te costará poder mágico Así que pulsa N Para dejar de usarla No sé qué más interesante hay aquí Pero bueno O sea que tengo esto ¡Wow! Aquí hay un... Aquí hay un cofre No sabía que luego lo estaba aquí La... 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 Esta pinche... El ojo de la verdad Pero sí Les voy a contar Mis experiencias Además de que Pues... Pues... A una muchacha Les saqué un medio pack Lo cual que... Lo cual... Sí... No, no se los voy a pasar La neta Ese pack no se los va a pasar No es un pack que digan ¡Ah no mames! Se le ve No, no Es un pack tranquilito Pero no, no se los voy a pasar Aunque ustedes me lo pidan No A menos que llevemos Como a 30 likes Sí... Sí... Sí les paso el pack Wey Sí se los paso Comprimidito y todo Para que vean Papu Creo que Ya no tenemos Que hacer nada aquí Porque como ven Ya tenemos Lo que necesitábamos Que viene siendo Ay, 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 ay Viene, 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 viene Sí, lo sé No me lo digas A ver Pongamos en sintonía Vado es una red social Para ligar Para hacer amigos Y para Por así decirlo Hacer citas Con personas Que ni siquiera conoces Bueno, así es como Lo tienen previsto La red social Bueno, es como Las especificaciones Que te dice Play Store En la parte de abajo Además que tú Te das una idea Que viene siendo También Aquí no somos Pendejo Ah, Deku Y ahora sé Que estoy haciendo Así Sí, ya tengo el ojo La verdad Y es lo único Que ocupamos Sí, es lo único Que ocupamos De aquí Hijo de puta No se quiso brincar Creo que Ya nos vamos Ahí directamente A lo que viene siendo La La más borra Del siguiente templo Pero sí ¿Cuándo fue que me lo descargué? No me acuerdo Pero sí Yo empecé a Empecé a Pondarle mensaje A muchachos Porque Ustedes saben Que como es Emparejamiento Como yo Ser hombre Te emparejan Con mujeres Está muy claro Bueno, o sea Y tras vestir Está bien Está bien Se respeta Se respeta Según yo No tenemos nada más Que hacer aquí Según John Bota Porque las botas Voladoras Las consigues En el templo Y una pinche llave No me la puedo llevar La llave Para la siguiente mazmorra Creo que No me la puedo llevar Es que ya no me acuerdo Si hay algo interesante Aquí Ah, aquí estaba Para agarrar el cofre El cofre que trae La brújula Pero Sí Empecé a mandar Los mensajes Y Grata sorpresa La mayoría No te contesta ¿Por qué? Porque se creen Importantes Se cree Ay, sí No me toques Porque yo soy Messi Por tanto Tú sabes Lo típico De las Ay Hijo de puta Déjame en paz Ah Ok Aquí ¿Qué hay? Aquí ¿Qué hay? Nada que nos interese Realmente Lárgate Lárgate a la pinche Verga Puto No Ya no hay nada Que nos interese Más que eso Así que Larguémonos De esta pinche mazmorra Que ya no hay nada Que hacer más Que agarrar Agarrar este Güey Ay No me chupes No me chupes Pero bueno Mi grata sorpresa Fue Que fácil Que fácil 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 Les platicas Poquito Y te aflojan El facebook O el whatsapp Si Así de simple Te los aflojan No No te piden No te piden Nada acá No hay que conocer No 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 Ni madres No Ni madres Pero si A los que tres Les saqué El pinche facebook El facebook No mames No veo ni madres Por la pinche pared Que Que la verga contigo Putos Pero bueno Yo metí Ah no Espérense Espérense Que no comento Lo principal Badoo Te cobra hasta Para respirar Ahí si se pasaron De verga Yo dijo De tu puta My pinche Es que no mames Te cobran Para respirar Te cobran Para cagar Te cobran Para comer Te cobran Para escribir Te cobran De todo O sea Vas los superpoderes Que según eso Te dan Mierdiscosas De mierdiscosas Mierdiscosas Y no se que tanto Te cobran Ay yo no se Por que no utilice La canción aquí Que pendejo Te cobran A lo mucho Creo que Mil varos Inecesarios Que claro No vas a gastar No eres un estúpido Para gastar En una red social Que no vale la pena Gastarlo Está muy claro Pero muy muy claro Muy claro A ver Ah no me acuerdo Ah que la verga No me acuerdo Ahí está 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 Nada le estaba dando La tonalidad Wey Puto internet De mierda Me cago en Slim En tu puta Perra puta Madre Slim cagón Pendejo Estúpido De mierda Porque no más internet Decente Porque te pesa O qué Te pesa un huevo Hijo puta Pero bueno Ya después de enojarnos Con Slim Bueno No mames Es neta Que me sorprendió Que todo te cobraran Además de que si compras Desde Play Store La aplicación Te siguen cobrando Igualmente Eso es Llegar a una estupidez Extrema No 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 Neta Se pasan de verga En esta red social Wey Se pasan mucho De verga Yo no más Quiero chatear Y ya Pero bueno Mi grata sorpresa Adentro de Badoo Es que Hay personas Que no tienen Una identidad Definida ¿Cómo que identidad Definida? Bueno Viene siendo Bueno Déjame explicarme Bien Que a veces Estoy pendejo Y comento A lo estúpido Y eso no nos conviene Porque ya ve Como hay gente Desde aquí No podemos tocar O si A ver Según yo Si podemos tocar Porque en la otra Canción es esta Ok Ti 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 Ok Ok A ver Ah ya Ya me dio La tonada A ver Ya me dio La tonada Nomás me falta Aprenderme La otra parte Lo que me siempre Ha cagado Siempre me ha cagado Eso Ay Huevo Aunque la vamos A volver a tocar Porque hay un corazón Ahí donde Que podemos recoger Hijo de tu puta madre Pinche internet No quieres regresar Pero bueno O sea Hay personas Que según eso Se sienten Bueno Como me tocó Con eso Primero No es por tirarle mierda A las mujeres Perdón Ustedes Todas las mujeres No es por tirar Mierda Ok No Va todo en general Va todo en general Hay Hay Bueno Hay personas Ahí ya vas a empezar A chingar Hay personas Que se creen Chingonas Que les hablas Y se creen La gran Verga Que no Hay otras personas Que te hablan Y te hablan Bien bonito Y toda la cosa Ay mi amor Como esto Para el morra Una morra Ya quería Venderse Es la que les digo Que Del pack Del pack de mods No mames Ya quiere venirse A vivir conmigo Y yo de No mames Tiene dos hijos Esposo Ya sé No mames Vérense Puto internet No va a regresar Mejor utilizo Mis pinche plan De O sea Yo tengo plan Yo tengo plan Aunque no me han dado Mandando a nadie Mensaje Putos Hijo de su puta madre No soy popular Lo malo Nadie me manda Mensajes Soy tan forever Velalón Como no se imaginé Todavía Tristeza Ya pues O sea Son gente Que no 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 Me enferma Ese tipo De gente Que se creen La gran Pinche Verga Háblame Yo soy importante Yo no mames Cállate Puto Cico No eres Nadie En este mundo Estás en una red Social Donde la mayoría Aquí No es para ligar Es para mandar fotos Así para que les pases El pinche pack Papu Pero no Ahí van En vez de no vas a utilizar FaceRiga Además de que se cotizan Algunas Se supone que es una red social Se supone Así les digo Que es una red social Para chatear y conocer gente Ah no Se cotizan Se cotizan Simplemente Ok Se cotizan Se creen las reinas No sé quién Para que se cotizan Les hablas Y no te contestan Nunca No más Hasta Pinches preferencias Tienen Aquí es donde les digo Que necesitamos Primero unas botas Antes de ir Si si Las botas Están acá al lado Ah no me acordaba Que vamos a Que vamos a utilizar El ojo de la verdad Listen the truth Truth Que primero vamos a ir A la parte de acá Porque necesitamos Las malditas botas voladoras Para pasar este templo Si no No lo vamos a pasar Ni de pinche chiste We Si 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 El otro Que ve el ojo Con la verdad Puede ver El camino De la oscuridad Que ya me lo sé Ya déjame en paz Puñetas We Puñeteros Si Me vale Me vale Tres 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 Kilómetros De riata We Así se los digo Vámonos acá primero A ver qué hay A ver qué hay aquí Sé que me van a empezar A atacar Pero bueno No importa Ay we Ni esto maná Vámonos Atácalo A eso si Hay que atacar Los dientes y siniestras Porque son tan hijos de puta Ay A ver A ver A ver Apúntalos Apúntalos Navi Que no los veo Me atacó Vámonos Uno menos Vámonos Vámonos Pero si Ay Dios mío Dios mío Me desespera Ese tipo de gente Que hay ahí we Fíjense Yo le hablé Yo Me pasaron Unos buenos Face De unas mujeres Una muchacha Me salió De que es bipolar Que si tiene la enfermedad De la bipolaridad Le hice un simple comentario Así Simple De lo más Simple De lo que se imaginan No mames Se sintió Como si le hubiera Atacado Como si le hubiera Puñala Como si le hubiera Mentado La madre Así se sintió La vieja Yo de No seas un pinche Mamona We No 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 mames Como con un pinchizo Un comentario Te puedes sentir Ay cabrón Me alcanzo a tocar O sea Es Es algo absurdo We Es algo super absurdo Que se haga sentido Aún así la morra Se sintió Porque a mí me dijo Es que no quiero perder Mi trabajo Porque No puedo utilizar El celular A ver Piénsale cabrón Así no Puedes Utilizar tu celular En el trabajo No lo utilices Simplemente Y punto Así es No Piénsale 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 No mames Piénsale No 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 hay que echarle tanto A la cabeza Para pensar en eso Nada que echarle A la tatema Está muy obvio Que en unos trabajos No te pueden utilizar Celular Pero es más obvio Le voy a explicar algo Cómo lo encontrarán Los jefes Si por ejemplo En un trabajo Tú das Tú das Tú das resultados A tu jefe Claro que no te va a decir Nada Está más que claro Que el agua Por ejemplo Si yo trabajo duro Y no falto Soy puntual Y toda la cosa Mi jefe No me tiene que decir Nada Porque yo le estoy Cumpliendo A palabra A pura palabra Le estoy cumpliendo Y si utilizo el celular No me tiene que decir Para nada Cualquier cosa X Que no me tiene que decir Nada Como me dijo mi tío Aquella vez Que no Que si tú das resultados El jefe No tiene Derecho Bueno No tiene bases Para reclamarte Y esa morra No De la nada Se enojó Y me dijo Ay Ya no te voy a hablar Y yo le dije Ya no me hables Ok Lo queda por mamona Por mamona La otra Ya La otra Me dejó en visto Bien Ay Si me crió la verga También Como le estoy tirando mierda No es para tirar de mierda A las mujeres Sino que Es Es cosa de mis De mis experiencias Con esa pinche red social Que neta no me gustó Para nada Prefiero Facebook Whatsapp No no Whatsapp no es red social Prefiero Facebook Twitter Instagram Y vámonos Nada más Nada más No necesito otra red social Más que esas Pinche red social Que si me gustan Otra muchacha Fue la que le digo Que me pasó el pack Papi Bueno no Te pasó De esos pinches Naluitas Que están bien ricas Pero si Me pasó Unas fotos suyas No tan acá Como digan Pero ya les dije Les pasó el pack Si quieren Solo que les va a costar Unos cuantos Unas cuantas ¿Cómo se les llama? Unos cuantos Likes Unos cuantos No les va a costar Si quieren que se los pase Todavía las fotos Que tengo De Esha Si 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 no le entiendo Rápido Corremos Y no nos vamos Nos vamos a matar Ya lo sé Si le Mejor corremos Aquí Ya me la sabía Que mamón se parte Nunca Nunca vas a ver Una Una pared Así que se parta Nunca en tu pinche vida La vas a ver Nunca Así igualita Camuflajeada Nunca en tu Fucking vida Lo que no me gusta De estas botas Que te resbalas Bien cabrón Parece que Son de hielo Parece que Esta es una zona De hielo La otra Esa muchacha Que le digo Que me pasé El pack Papu Ay tampoco Les dije Porque me quería Como enamorar Y quedarse conmigo Así enredarme Con todo Y sus hijos La vieja Y yo le estaba Pidiendo el pack Todo el pinche rato Le diga Pásame el pack Es que estas bien Pinche para Ay wey Estas como para Darle tu chicloso Sin ofender Claro Trucos de la De la vieja escuela A ver si es aquí No no es aquí No no es aquí Me equivoqué No Ni siquiera es aquí No mames Es después de esto Bueno primero Necesitamos una llave Necesitamos Las Las bombas Donde están Donde están Mis bombas Para matar Este cabrón No no Ah lo seguí Ah no que necesitaba Bombas Pinche estúpido No no necesito Bombas aquí Que pendejo Dos pinches Putos Que te van a romper La jeta O sea No Que le dije A esa morra Creo que le dije De que Ya Así Me enamoras Con cosas Así Inteligentes Con Me enamora Así me puedo caer Contigo Y si a huevo Hasta te digo Que te vengas Desde Tamaulipas O algo así No me di Si das victoria Algo así Te digo que te vengas Para que yo Yo me Yo Me Mantengo a tus hijos Y a ti No Ni así La vieja Ay wey Que me rebalo Un verguero Wey Lo que no me gusta Pero ni así Quiso No sé que quería Ya wey Deja de apuntar Wey Si me dejaras En paz Pinche Navi Dejar de apuntar Hasta donde No te importa A ver Que hay aquí abajo No Nomás está Para caerte A lo idiota Y ya Otra se fue El puto internet Slim Neta Chingas a toda Tu reputísima madre Wey Con todo puto Resperto Pero si Wey Ya Pinche control Ya Ya Párale Tu puto cotorreo Ya no quiero mamada Ya párale Por favor Ya Ya wey Por eso ya quiero otro pinche control Porque este Se está volviendo muy loquis Muy loquis Pero si esa morra Le dije a Sasa Ay me dice Ay no Ya no eres como de mi tipo Ya casi casi me dice Que ya no te quiero Bla 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 Se Se enojó Y también me dijo Ya te Y le dije que me borrara Ah Hijo de puta Estos weyes Te encarnan más No me violes Hijo de la verga Que yo no soy cualquier Pendejo A ver si la atino No no Con esas botas No creo que la atine Lo que no quiero Es que me violen Wey Vámono Viola tu puta madre Perro Viola tela A ella si Viola tela Uy La pinche brújula Wey Una brújula A ver Vamos a agarrar La maldita brújula El juego Dejarla Y me está gustando Jugarlo Bueno Ya lo jugaba Anteriormente Perro Perro Es diferente Ahora porque Se lo estoy subiendo Para ustedes Y no más Para ustedes Así que va a estar Divertido Como Este pinche Me va a desesperar La neta El de dejarla Tantas bases Porque voy Tantas bases Tantas bases Ya ni se voy a hablar Pinche Está bien Pinche Pendejo Al hablar Vámono Ay que pendejo Estoy Ay Dios mío Dios mío No hay en mi trabajo Conocí a una muchacha Tan Tan pinche hermosa Que bueno Misilenios Aquí vamos a dejar Este capítulo De Legends En la Ucarina Tiempo Espero que les haya Gustado muchísimo Vamos a seguir hablando Y dejen su Y dejen Y dejen su like Para que pase rápido El pack También el mío Les paso mi Pitote de 20 centímetros O sea no sé Quedan Espero que Tengan un bonito Mitad de semana Si eres nuevo en el canal Les pido Que te suscribas Vas a ver más contenido Apetepóricamente Apetepórico Ay que me estoy Jogando Que lo compartas Con tus amigos Y le des like También Nos vemos El viernes Con no sé qué No sé qué Los voy a dejar A su pinche Decida Los voy a dejar Con el misterio Con ese pinche Misterio Adiós